Bueno amigos, vamos allá Eh, llegó el momento de llorar Ay señor Carrita con el scrunched Eh, vamos a llorar, eh Vamos, no, no, o sea, lo digo de verdad O sea, vamos A llorar Ya lo digo, vale, vamos a ir reapareciendo cada vez que pillo un punto Vamos a llorar Pero mucho, encima, ah, que cojones Loco Espérate, tío, espérate Hay que pillar los dos puntos seguidos Esta es buena, creo, eh Vale, vale Hay que ir pillando los puntos seguidos, porque si no comes caca Básicamente Madre mía Vale, está bien, está bien, está bien Está bien, compañero Verá tú, verá tú la carrera, tío Verá tú la carrera Verá tú la carrera What? What? ¿Qué dices, loco? Pero cómo Cómo pillo yo eso, hermano? A ver, espérate, espérate No entiendo muy bien Ah, vale Vale, ya entiendo, ya entiendo Espérate ¿Así? Madre mía, qué máquina soy, ¿no? Vale, 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 vale Y ahora ¿Eh? ¡Ay, tu papá! ¡Oh! ¡Oh! Oh, no, 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 no Mierda, ya se apuntó Vale, espérate, espérate Nada, me caigo Sí, me caigo ¡Wow, tío! Es muy difícil, eh Es muy difícil, eh Vale, menos mal que reaparejo aquí Oh, shit Hermano Oh Es increíble esta carrera, eh O sea ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero desde cuándo soy un avión? Ah, amigo, vale Bueno, o sea Tengo que ir Bueno ¡Ay, tu papá! Tengo que ir pillando los puntos Dando vueltas Como si fuera un avión Esto ya es lo que me faltaba a mí, ¿sabes? Que me confundieran Eh, tío Vamos a ver A ver Que soy un coche ¿Vale? O sea Soy un car I am a car, baby I am not a plane ¿Esa es? ¡No! ¡No, no, 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 no ¡Tu padre! Tío, los cojones Y es imposible manejar esto, hermano Es, es, es Es fácil, loco Es fácil, es fácil, es fácil, es fácil Es fácil, chavales Es fácil, se controla, se controla Vamos primero, eh, somos 16, somos 15 10, 15 ¿Qué? Oh, oh, la primera Uy, casi, tío, ¿te imaginas que lo hago la primera, tío? Qué guapa la carrera Hermano, en serio, eh Pero, bro Oh, 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 oh Oh, no, no, no Por abajo, por abajo, vamos Por abajo Vamos Uy, qué gallo Vale, vale, buenísima, buenísima Frena, oh, buenísima La madre que me parió la carrera Y su padre Qué tipo de carrera del demonio, eh Eh Pero Ey, arriba, arriba, arriba No Va, espérate, espérate, espérate Salta, salta, salta Salta Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh Arriba Tío, cojones de manolete A ver, chavales No No No, tío, lo he pillado, bro Oh, shit Esto es muy complicado O sea, es complicado Pero está guapísimo, tío Me flipan Me flipan Estas carreras Te lo juro, eh Ahora me lo paso Y yo podré pillar el maldito Turbo Extra, tío En fin Ahora sí Arriba, 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 arriba Pero dale, va arriba La madre que te parió, tío Ay Y el último punto Lo tengo que pillar boca abajo 100%, tío Nada, tío Otra vez Me cago Y yo, mire Lo más fácil que es Pasar por el medio de un cuadrado ¿Sabes? No lo hago No lo consigo, tío O sea No sé, soy tonto o algo Ahora sí Pero el escaragüe doblado, primo Verena He estado a punto He estado a punto de ponerme Esto es súper difícil, loco Nada, no llego, tío ¡Aaah! Dios, súper difícil, hermano ¡Ostras! ¡Qué jaleo, tío! ¿Cómo hago eso, hermano? No sé cómo hace este punto, eh O sea Es la locura extrema, tío No llego, en serio ¡Guau, tío! Estoy de pasar A un milímetro del punto Hasta los huevos, tío ¿Cuántos puntos quedan? 31 son y llevo 19 ¡Aaah! ¡Por favor! ¡Vale! 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 Espérate Espero que este punto Me haya contado ya Como punto bueno, ¿no? Uy, te imaginas que lo pillo también, tío El punto easy, hermano Habría sido la sacada, eh Vale, vale Lo tengo, lo tengo Menos mal Eh, no entiendo Eh, vamos a ver Espérate, o sea Es simplemente Ah, vale, vale Vale, vale Vale Tío, hermano Vale, vale Vale, vale Es como saltando Uy, uy Súper concentrado En esta mierda, eh Pero súper concentrado, tío No, hay que saltar Joder Lo de los saltos No vean, eh Es que este salto Además Este coche salta muchísimo Vale Ya sé Más o menos En verdad No hace falta Que me lo tome tan rápido, tío Voy súper rápido Y tampoco ¿Vale? Voy como súper rápido Y tampoco hace falta ir rápido Voy ahí lentito, tío Si saltamos aquí así Voy bien Lo huevo, ¿verdad? Ahí está Yo voy a quitar el aire Que me estoy asfixiando ¿Vale? Vale Esto va a ser Lo que más nos va a costar, tío Esto se me da Como una mierda, tío De verdad, eh No, tengo que darle más rápido Tengo que darle más rápido, tío No puedo ir tan lento Vale Ahí sí voy bien Ahí también Y yo no me da tiempo A fucking saltar, tío Espérate porque Uh, es que aquí Ahí me hago yo un wallride, eh Y me lo paso, tío Bueno, a ver Quizá Sería fliparse un poco Y yo ¿Cómo no puedo llegar, tío? Si le estoy dando al máximo, hermano Vamos Vale Esta sí es buena Esta también Es que de hecho Hay que hacer un wallride No, no, no Ah, vale, vale Que es un freno Vale, vale, vale Ya me estaba cagando encima Hola, hola, hola Ay, tu papá Vale, vale, vale Hostia, hermano Lo dejas aquí Pero Pero, 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 pero ¿Qué cojones es esto, tío? En plan Vamos a ver Es que no nos estamos entendiendo Creo yo, bro Eh, chavales Alguien sabe Cómo me pasó esto, tío Pero aquí entonces Tengo que frenar ¿Qué? ¿Qué? Si es que no me da tiempo a girarme Y pillar este punto Pues imposible ¿O no? Ah, pero aquí ya no tengo turbo, ya ¿What? ¿Cómo hago esto, tío? Que no, que no, que no, que no Que no sé cómo hacerlo Que no sé cómo hacerlo No sé cómo hacerlo Ah, ya sé cómo hacerlo Espera, espera, espera Tengo que pillar esto mal A propósito Para darme aquí la vuelta No, 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 no Ah, ya entiendo todo Ya entiendo la vida Ya entiendo la vida Vale, vale Ya entiendo la vida, tío Ya entiendo la vida Y el poder de, 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 de vivir Tengo que llegar aquí Tengo que llegar aquí Pegarme aquí Vale, y ahí, vale Ya sé, ya está, ya está Está hecho, está hecho, está hecho Está hecho Es una locura Es una locura Pero, pero, pero ya sé cómo hacerlo Ahí, es para el otro lado, bro Vale, ya sé, ya sé cuál es el botón Ya sé cuál es el botón Chaval, la mierda esto Chaval, la mierda esta Pero pégate Y yo el turbo, bro Creo que pillo el punto Creo que pillo el punto Creo que pillo el punto Bueno, me acabo de sacar el rabo, eh Me acabo de sacar el rabísimo Me acabo de Ah, pero no me sirve de nada Lo he pillado, pero no me sirve de nada Vale, pero me he sacado el rabo Que es lo importante No, tanto no Uy, uy, uy Qué complicado esta mierda, tío Hermano, me va a explotar la cabeza Te lo juro, eh Me va a explotar la cabeza, tío Arriba, bro Y yo sé Ahí no tengo turbo ya, tío En plan, hay un momento Hay un momento en el cual no tengo turbo Vale, porque creo que tengo que cancelarlo No, no tiene sentido eso Oh, shit No sé qué falla, tío Vale, vale, espérate No, no sé qué falla No sé qué falla No sé qué falla, tío Te lo juro Ah, lo tenía ya hecho, tío Lo tenía ya hecho, lo tenía ya hecho, eh Lo tenía ya hecho Era, vale, ya sé cómo es Ya sé cómo es, chavales Hay que estar todo el tiempo pegado al techo En plan, tengo que ser Spiderman de repente No sé exactamente el por qué Pero tengo que ser Spiderman en esta carrera, tío Yo siempre Como lo enfoco un poquito más para arriba de la cuenta, tío Siempre me la pego ahí Me da un coraje Vale, me han remontado, eh Tengo aquí al... Al primero ya Pero bueno, al menos Está hecho, está hecho, está hecho Ahí está Al menos ya nosotros le tenemos pillado el punto Y él tiene que aprender otro Ahora mismo Vale, vale, muy buena Esta, vale, muy buena, muy buena Es súper complicado, tío ¿Esto qué? Es que la meta está ahí, eh No, no ¡Uh! ¿Te imaginas, loco? ¿Te imaginas? Espérate, ¿esto qué es? ¿Un simple wallride a tomar por saco? ¿O cómo va aquí la cosa? Un simple wallride, eh Oh, shit Es complicado, complicado Es un wallride Espérate, espérate, espérate Es que me paso, eh No, no me paso, no me paso Ah, está hecho, está hecho, está hecho ¡Está ganado! Ahí está Bravo, eh Por esta maldita carrera, tío Madre mía Y bravo también por los sanitarios Que son las ocho justamente Y por los médicos Bravo Increíble la carrera, eh Increíble, tío Increíble Increíble Sin palabras Perfecto Por los sanitarios Y por todo el mundo Que está ayudando En el coronita Que me cago en su padre Brutal la carrera Sí, sí, palabras O sea, me ha flipado La maldita carrera, tío